Se busca esclarecer las causas del hecho presentado en uno de los establecimientos abiertos al público en horario nocturno en la avenida Circunvalar, en donde un hombre resultó herido por arma de fuego. El hecho quedó registrado en Cámara de Seguridad. El día de ayer, en horas de la noche, se presentó en el sector de la terraza un establecimiento público nocturno que queda cerca de la Circunvalar. Se presentó la agresión a un sujeto en este sitio con arma de fuego. En este momento los móviles se desconocen, ya que no tenemos una apreciación más precisa por parte de la persona. La agresión, afortunadamente, no fue de gravedad. Fue una agresión que, como resultado, arrojó una herida leve sobre esta persona y la cual se encuentra fuera de peligro. Johnny Berbecí Navarro, de 40 años y edad, que fue la víctima de este hecho, continúa bajo observación médica en el Hospital Regional Emiro Quintero Canizares. Entre tanto, las autoridades buscan dar con el paradero de los responsables y asimismo determinar las causas de este hecho. El día de ayer, en horas de la noche, se presentó en Gracias.